... Es fantástico que Bultaco patrocine una exhibición aérea... ...porque además yo creo que hay comunión de valores... ...entre lo que está desarrollando Bultaco... ...no solo desde su tradición... ...pero con la innovación que está introduciendo ahora... ...y todo lo que está desarrollando pues coincide... ...con lo que nosotros en el mundo aéreo... ...un concepto de que a través de la tradición... ...que nosotros llevamos la tradición del vuelo... ...puedes innovar, cambiar y hacer un maridaje... ...entre lo que es histórico y tradicional... ...con algo muy innovador, muy moderno... ...que va a renovar los valores... ...entonces nosotros, la acrobacia es un deporte... ...que existe desde hace 100 años... ...justo este año será el centenario... ...Bultaco hace muchos años que existe... ...y que lleva desarrollando su tradición... ...y creo que esos dos valores pues se conjuntan... ...yo creo que Bultaco también intenta... ...crear una inspiración hacia esa libertad... ...de poder ir en cualquier sitio... ...en conjunción con la naturaleza... ...y francamente creo que es similar ¿no?... ...libertad en el aire, libertad por tierra... ...pues se juntan, se juntan de forma muy clara. ¡Gracias! 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 ...